¡Oh, deja que el Señor te vuelva! Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 1 Versos del 40 al 45 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acerca Jesús a un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, No se lo digas a nadie, Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece tu purificación, Lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en lugares solitarios, Y aún así, acudían a Él de todas partes. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te muerda, En su espíritu de amor, Satisfaba hoy tu alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!